Amantes furtivos, que es un temita nuevo El temblor de tu cuerpo me avisa Sorpresivo placer de los dioses Solo en agua profunda nos calmará Cascadas de amor Furtivos, amantes, somos los dos Con un beso de sal me despediré Me verás retornar tal y como ayer Cascadas de amor Furtivos, amantes, somos los dos Bueno como un halcón a tu encuentro hoy Solo entre tus piernas sabré quién soy ¡Vamos! Furtivos, amantes, nena Somos los dos Somos los dos Somos los dos Los dos Cascadas de amor ¡Vamos! Oh no Oh no Oh no Furtivos, amantes, somos los dos Furtivos, amantes, somos los dos Oh no Oh no Gracias por ver el video.